Jugué prácticamente todas mis infantiles, hasta triple, cuando me toca subir a juvenil en 2013 en otoño, jugué todas mis infantiles, quedé tricampeón, el mando del coach Luis Izquierdo y un coach que estuvo conmigo en infantiles, Ángel Levy Vargas Morales, estuve con ellos y jugué todas mis infantiles ahí. Tenemos muchísimo nivel, pero las cosas se van a poner tan difíciles como se los queramos. Tenemos una ofensa muy explosiva, tenemos una ofensa que va a dar de qué hablar esta temporada, para bien obviamente, vamos a tener una ofensiva que puede dominar el campo entero circunstancialmente, juego de dos minutos, comiéndose el reloj, pero es tan difícil como se los queramos. Nos va a dar para mucho, nosotros estamos en la conferencia dos, yo creo que tenemos un nivel para poder competir con equipos así de conferencia uno, obviamente no me siento mucho menos a tener que estar en una conferencia uno, y no siento que merecemos menos, pero como ya le dije, es tan difícil como nosotros queramos. Esto nos va a ayudar, no habíamos tenido un scrimmage como tal para la temporada, ya tuvimos uno, en cuatro semanas vamos contra Lobos WAP, entonces lo que tenemos que ahorita es preparar estas cuatro semanas el juego, hay que preparar el playbook, hay que prepararnos físicamente, mentalmente, para poder ir a Puebla y dar un buen resultado. Gracias.